Esta imagen que ven fue tomada ayer y certifica el momento en el que la consejera de Economía y Hacienda del gobierno de Canarias, Matilde Acián, hace la simbólica entrega de los presupuestos de la comunidad autónoma a la presidenta del Parlamento Regional, Astrid Pérez. Unas cuentas que alcanzarán los 11.678 millones de euros, un 3,3% más que el año pasado. Y eso que se desconoce lo que exactamente aportaría el Estado, pues el gobierno de Pedro Sánchez repite por segundo año consecutivo un ejercicio sin presupuestos nacionales. Estamos en una situación coyuntural económica compleja en la que no tenemos presupuestos generales del Estado y que no tengamos presupuestos generales del Estado por segundo año consecutivo supone que Canarias está danificada por la falta de presupuestos generales del Estado y danificada en cuantías de cientos de millones de euros que permitirían tener unos mejores presupuestos y podríamos atender mejor a las necesidades de Canarios y Canarias. Yo lo que sí quiero hoy es valorar el trabajo de la Consejería de Hacienda para tener en tiempo y forma los mejores presupuestos posibles para Canarias. Por otro lado, la Consejería de Economía que lidera Matilde Acián ha querido paliar la escasez de vivienda con una bonificación a través del IRPF para todos aquellos que compren o alquilen a través de la declaración de la renta del próximo año. Las deducciones podrían alcanzar los 330 euros anuales para la adquisición de la vivienda y llegar hasta 800 euros anuales si se trata de menores de 40 años o mayores de 75 años en el supuesto de arrendamiento. En total, esta propuesta supondrá una reducción de ingresos para la comunidad autónoma de unos 100 millones de euros.